El señor Diego Mejía, taxista de la ciudad de Cartago, pidió disculpas públicas a los agentes de policía y a la SIJÍN del municipio a través de las redes sociales por haber insultado a los uniformados. Mi nombre es Diego Mejía, taxista de la ciudad de Cartago. Este video lo hago para pedirle disculpas a la Policía Nacional y a la SIJÍN de Colombia, ya que el pasado 28 de mayo tuvimos una protesta pacífica entre Cartago y Zaragoza, haciendo un plan tortuga, donde me indispuse sobremanera con los señores de la SIJÍN, que nos estaban tomando fotos y yo me indispuse demasiado, y luego nos pidieron documento y me indispuse más todavía. Es para pedirles disculpas, porque yo les dije que ellos eran los que asesinaban a los líderes sindicales de Colombia, lo cual no me costa, ni he sido testigo de absolutamente nada. Espero acepten mis disculpas, ya que he sido una persona que cuando he tenido algún inconveniente con alguien y me ha tocado pedirle disculpas, las he pedido. Muchas gracias.